Ahora vamos a hablar con nuestra amiguísima Vero Brunati, porque Argentinos Juniors está recontra en carrera en la Copa Superliga. Se cargó a Independiente, se cargó a San Lorenzo, no es moco de pavo. Y está jugando esta serie de cuartos de final frente a Gimnasia Grima La Plata. Hubo empate en el partido de ida. Quedó todo abierto para la vuelta que va a ser el día jueves y Vero ya nos está escuchando. Hola Vero, bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenos días chicos. Estamos en el periodo de Las Marías, donde hace un ratito nada más terminó la práctica de Argentinos Juniors, quienes volvieron a entrenarse en el día de hoy después de lo que fue el empate con Gimnasia La Plata y ya pensando en el partido revancha del día jueves. Decíamos en lo previo por lo menos, Argentinos está muy bien anímicamente, no le convirtieron como visitante, esto también es importante. El otro día aún con 10 jugadores pudo sostener el cero. Entiendo, Vero, que el clima debe ser bastante bueno ahí. Sí, el clima es bueno, obviamente, que les hubiese gustado haber, por lo menos, haber marcado en el partido de ida, de local, el partido que se jugó el último domingo para ir más tranquilo a La Plata. Pero la serie, como bien dijiste, está abierta. Es cierto que pierden un jugador importante como Quintana, que fue expulsado, para mí mal expulsado por Quintana, durante el partido, pero bueno, ya están reacomodándose. Hoy quienes fueron titulares entrenaron de manera diferenciada, el resto lo hizo con ejercicios de pelota y ya pensando sobre todo en el partido del domingo. Y por otro lado, sabiendo que el rival de Copa Sudamericana va a ser Deportes Tolima. Ese es otro dato importante de lo que tiene que ver con este presente. Argentinos Juniors son muy buen presente, porque bien lo decías, ha eliminado Independiente a San Lorenzo en la Copa Superliga y tiene muchas chances también de superar a Gimnasia. Es un partido abierto, no está todo dicho, así que en Argentinos mantienen la ilusión de seguir avanzando en esta Copa. Otra vez, Vero, le toca a Argentinos hacer un viaje largo. Estuvo en Venezuela y ahora le toca ir hacia Deportes Tolima, donde fue hace poco Boca. O sea, Deportes Tolima llega como tercero del grupo de Boca y por eso está en la Sudamericana. Sí, así es. La verdad que no es lo ideal, sobre todo jugando y disputando esta Copa Superliga, en la cual los argentinos han puesto bastante expectativa y bastante esfuerzo. Pero bueno, es lo que toca, es la Copa Sudamericana y Argentinos también viene haciendo un buen papel en el torneo internacional. Ahí decías qué fue lo que pasó en el entrenamiento, dos grupos diferenciados. Te lo pregunto pensando en lo que tiene que ver con la formación para el juez, más allá de la baja obligada, si hay algo que pueda presumirse o todavía es muy prematuro. No, todavía es prematuro, es el primer entrenamiento después de lo que fue el partido con Gimnasia. Quizá ahora en un ratito se lo podamos preguntar a Diego Dabove, si podemos hablar un minutito con él, sobre todo para Halcones y Palomas. Ahí le preguntaremos a ver cuál es un poco el equipo que está pensando para el partido del día jueves. Bien, bueno, nos quedamos a la espera de eso, digo, nos quedamos porque estamos todos en el mismo barquito de Cájara de Nuez, con los chicos de Halcones y Palomas y con el resto de la programación. Así que de verdad estará bueno escuchar a Diego Dabove, que es uno de los técnicos con más proyección, un técnico que cuando se fue de Godoy Cruz a Argentinos, uno podía de primera mirada decir qué está haciendo. Sí, le estaba yendo muy bien en Godoy Cruz y Argentinos estaba realmente de capa caída, pero lo va llevando y ya se ve la mano del técnico, así que está bueno saber cómo piensa y cómo dice también Diego Dabove en un ratito, Vero, así que te agradecemos esta primera incursión y después en Halcones y Palomas el plato fuerte. Te mandamos un beso grande. Un beso muy grande, chicos. Hasta luego. Chau.